El impuesto es un impuesto, como es una política, además esto es importante porque como viene de un antiguo concepto de tasa Tobin y que tiene mucha relación, hay la gente que está en el mundo fiscal, siempre ha dicho que no interesa confundir entre tasas e impuestos, esto es un impuesto, eso es lo primero que hay que decir y luego es un impuesto que efectivamente grava las transacciones, es decir, no grava la renta, no grava el patrimonio, o sea, no es un impuesto directo sino que es un impuesto que va directamente a cada vez que se produce un cambio de titularidad de un activo financiero Combatir la especulación, es decir, hacer que la especulación sea mucho menor de lo que es en estos momentos en este proceso de transacciones desmesurado que hay, pues hagáis una idea, que cada día se intercambian 4 billones de dólares, billones, es decir, 4 millones de billones de dólares al día en cambios de este tipo de transacciones cambiarias entonces la idea es que esto baje, es decir, porque esto hace mucho daño a la sociedad por tanto tiene una función de estabilizar el sistema pero también es un impuesto, por tanto recauda y si recauda, evidentemente es un dinero que se puede utilizar para muchas cosas Una gran parte de lo que serían los recursos y la riqueza en vez de canalizarse hacia la economía productiva y real es decir, la que para entendernos crea empleo es decir, la que tiene detrás una repercusión muy clara en la sociedad porque genera salarios, renta y por tanto hace mucho más llevadera una sociedad tan desigual como la que hoy tenemos en nuestras sociedades y la canaliza hacia el puro casino es decir, donde no se crea riqueza sino que simplemente se apropia de la generada Entonces, en ese sentido es particularmente dañino para el sistema este proceso de especulación Entonces, cuando nosotros en ATAC, por ejemplo insistimos en que este impuesto debe implantarse cuanto antes y además con unos tipos impositivos suficientemente altos como para disuadir al especulador para que no le compense hay que darse cuenta de que en el sistema que tenemos de libertad de capitales y de transacciones totalmente desmesuradas con mecanismos, por ejemplo que se conocen como las transacciones de alta frecuencia que están realizadas directamente por computadoras por aparatos automáticos que están comprando y vendiendo miles de veces a la hora esto lo hacen cuando los márgenes en los cuales son márgenes de milésimas compensan en el momento en que tú introduces impuestos que hacen que esto ya deje de compensar porque esos márgenes desaparecen la especulación carga Entonces, ese es un objetivo realísimo Nosotros hacemos mucha insistencia en este tema pero hay otras organizaciones que en este momento están con nosotros o sea, están empujando están presionándonos de la sociedad por ejemplo voy a poner el caso de Osfan donde realmente esto lo aceptan creen que es importante pero ellos dan más prioridad a la recaudación es decir, porque se necesita dinero y esta es una fuente de recaudación para una serie de objetivos que tienen que ver con la lucha contra el cambio climático que tiene que ver con la lucha contra la pobreza que tiene que ver con el difundir, por así decirlo el desarrollo social en los países más empobrecidos Las finanzas se oponen frontalmente a ello primero porque es un impuesto es decir, es un impuesto que las lava directamente a ellas en el sentido de que es como un IVA un IVA que va directamente a la actividad financiera por tanto, las finanzas en sí mismo la gran banca, los fondos de inversión son frontalmente contrarios a la implantación de este impuesto y con su poder y con su inmensa riqueza y con su inmensa capacidad de crear estados de opinión pagando evidentemente a medios de comunicación están permanentemente emitiendo mensajes de que primero decían que era inviable técnicamente después que no han regalado los problemas después que en el fondo lo van a pagar los de siempre porque lo van a repercutir en fin constantemente están planteando eso porque ellos no quieren para nada oír hablar de un impuesto a su actividad financiera y luego territorios territorios es evidente que si en Europa tuviéramos que cifrar un espacio que es frontalmente opuesto a esta idea es al Reino Unido ¿por qué? pues muy sencillo la actividad económica en estos momentos de un país como el Reino Unido tiene un porcentaje altísimo entre el 10 y el 15% que depende de la actividad financiera del estudio hecho por el Parlamento Europeo y por la Comisión Europea sale un informe favorable diciendo que efectivamente va a afectar al nivel de transacciones financieras se van a reducir sin embargo eso puede ser considerado positivo o negativo porque evidentemente hay una parte de esas transacciones una parte muy importante que son especulativas entonces es mejor que no se produzca y sin embargo está probado que además de recaudar eso va a implicar una deriva hacia actividades más productivas en los procesos económicos en los Estados por tanto no es que ya lo digamos los movimientos que desde el principio estamos a favor de este impuesto sino que de un análisis con los medios que tiene la Comisión Europea y el Parlamento ellos plantean que el impacto es mínimo y por tanto descalifican absolutamente toda esa literatura que como decía un poco en la pregunta anterior está financiada básicamente por los que se ponen de una manera frontal a la aplicación del impuesto Nosotros creemos que en nuestra movilización como movimiento y impulsando a la sociedad para que también se movilice a favor de que se implante el impuesto a transferencias financieras lo vinculamos estrechamente con la lucha contra los procesos fiscales de manera que independientemente de que se acabe aplicando y en las periodistas que se pueda acabar aplicando porque ahora mismo la directiva que ha salido no contempla grabar las transacciones de cambio de divisas que eso es importante y además lo hace por un fundamentalismo es decir por un principio neoliberal que dice que eso atentaría a la libertad de movimientos de capitales cuando nosotros estamos en contra de esa libertad de movimientos pero bueno independientemente de eso aunque efectivamente se implante el impuesto y en las condiciones en las que nosotros pensamos nosotros creemos que se ha conseguido apenas la mitad de la bandera de la reivindicación porque realmente lo que queremos es que la especulación cese y para que la especulación cese uno de los puntales más poderosos que hay en este momento en el sistema económico son estos centros offshore estos centros que sin ningún control público permiten a bancos fondos de inversión y empresas transaccionales a mover los capitales para digamos ser la plataforma desde los que desarrollan su actividad especulativa independientemente de que además es un gran fraude fiscal crisis es cuando en un momento terminado efectivamente se produce una situación de ruptura del sistema y bueno pues es un concepto que es un poco neutro parece que no tiene culpables o sea no hay cosa que pues como un tsunami algo que es natural pues estábamos bien en un momento terminado se dejaron a vender se empezaron a dejar de vender viviendas empezó el paro y nos vemos en una situación que hay que salir de ella y tal pero ese concepto de crisis yo desde los movimientos sociales me niega un poco a plantearlo así porque implica que es algo natural entonces si yo utilizo el concepto estafa lo utilizo por dos razones primero porque se ha producido una verdadera estafa es decir hemos partido de unos colectivos la gran banca las finanzas en definitiva que jugaron al casino y perdieron asumieron excesivo riesgo perdieron pero como era un riesgo sistémico es decir como era algo que el propio sistema si no le salvaba podía entrar en situaciones muy graves de gran conflictividad social y de gran situación y de gran problema a nivel de funcionamiento de la sociedad en ese momento el estado trasvasó inyectó por así decirlo una cantidad de recursos públicos que no tenía el estado que tuvo que endeudarse que tuvo que pedir digamos dinero porque efectivamente se quedaron sus arcas vacías y ahora ese dinero que ha llegado a esos bancos para salvarles se están chantajeando a los estados con el tema de la ley eso para mí es una estafa una estafa y que y por otra parte tiene culpables es decir pone más de manifiesto el simple hecho de que la crisis pues es algo que cuando es una mala cosecha que viene un pedrisco y nos estropea la producción entonces es una digamos es una terminología un poco combativa por así decirlo para transmitir efectivamente el que estamos en presencia de una situación que tiene culpables y que hay que identificarlos y a ser posibles castigarlos que no